Hola amigos de YouTube, yo soy Twilight Sparkle. Les debo de dar un verdadero, verdadero, verdadero mal aviso. Y esto es específicamente para ti, Chitapo. Te estoy avisando para que te vayas previniendo. En las siguientes imágenes voy a enseñar unas cuantas fotos que tomé con mi iPad de una burla hacia Chitapo. Y esto está muy mal. Bueno, esta es la primera foto. La tomé de una niña rata, en verdad rata. Esta es la primera foto y es muy ofensiva por lo que ven. Y la siguiente foto va a ser algo no tan parecida, pero sí es de Chitapo porque si ven, le están marcando varias cosas feas. Bueno, se las voy a enseñar en la siguiente imagen. Esta es la segunda imagen. Miren qué crueles son. Mira, mira a Chitapo. Y miren todos para que vayan defendiendo a Chitapo y preparándose. Bueno, esa es Chitapo como que encima de Blue Jeans y como si fuera su, 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 como su, su, no sé cómo decirlo. Como si fuese uno de sus empleados o algo así o como que, que esclavos, como si fuera su esclavo, pero no Blue Jeans es su novio. Pero no comprendo por qué hacen esto. Bueno, vamos a pasar a la tercera imagen. Bueno, esta es la siguiente imagen. Mírenla. Miren qué feo. Y bueno, yo no puse ningún comentario, pero si quieren ahorita me he hecho el rollo para que vean con quién se están metiendo, con quién más se van a meter. Bueno, vamos con la siguiente imagen. Bueno, esta es la siguiente imagen, como ven. Y bueno, está horrible, 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 horrible. Chitapo no es así de horrible. Y aparte, ni lo sabe dibujar bien, pero lo peor del caso es de que quien está haciendo estos dibujos es la PFF de mi amiga. Ya no me acuerdo cómo se llamaba mi propia amiga, pero ya no creo que pueda ser mi amiga llamada. No, porque con esto lo que le está haciendo a mi PFF, que nunca me ha hablado, Chitapo aún así para mí es como una PFF, aunque nunca me ha hablado. Y bueno, la siguiente imagen, que creo que es la última. Bueno, esta es la niña que molesta. Bueno, no molesta, sino que le hace dibujos horribles a Chitapo. Y bueno, en el link les pondré su Google más para que la vean y para que después de eso se armen un rollo. No sé, no sé. Pero que ayuden a Chitapo de plano. Y apenas tiene 14 seguidores. Entonces, digo, tío, voy a contactar a los que pueda, Chitapo, para... Bueno, los contactaré a los que pueda para ayudarte en tu situación. Y bueno, para ver si... Pronto estarás bien, Chitapo, de plano. Bueno, bye. Hasta el próximo video. Y esto en verdad es importante. De verdad. Y eso que está haciendo esa otra chica, no está nada bien. No está nada bien. Pero si quiere armarse una pelea, pues yo le voy a armar su pelea. Y bueno, hasta el próximo video. Bye, Chitapo. Bye, todos mis amigos y PBFFs. Y no puedo creer que Isbainty, MLPBinty, mi PBFF, haya hecho esto. No lo puedo creer. Qué gran decepción de mi propia PBFF. Bueno, hasta el próximo video. Chao.